¿Qué es la ansiedad? Bueno, pues arrancamos entonces, Diana. Muchísimas gracias por haberte ofrecido para participar en esta entrevista, este testimonio en donde vamos a hablar de tu ansiedad. Me comentabas que te apetecía hablar de ello para toda la gente que nos escuche. Y bueno, me gustaría primero que me hables un poco de ti. Dime cuántos años tienes, dónde vives y qué haces en la actualidad, en la vida. Pues tengo 18 años y vivo en Villahermosa, Tabasco. Y pues ahorita me acabo de terminar mi prepa, pues estoy checando toda la inscripción para la universidad. ¿Y qué te gustaría estudiar o qué vas a estudiar? Estudiar contaduría, administración, empresa y todo eso. Estupendo. En México, ¿verdad estás? Sí, sí. Genial, muy bien. Pues me decías que te apetecía hablarnos de un problema que tienes con la ansiedad. Háblame de cuándo comenzó esa ansiedad en tu vida. Comenzó como el 29 o podría ser como el 25 de junio. Estaba yo en mi casa, pero tenía muchos problemas. Luego me habían dicho que un vecino de enfrente estaba enfermo y ya el día siguiente amanecí con un dolor en el pecho. Y ya de ahí me empecé a preocupar y no puedo ni salir ahorita porque a veces estoy entre mucha gente. Me empieza a dar mucho miedo. Empieza el pánico. No sé, me pone de nervio. Empiezo la falta de aire. Y así me pasa todos los días. No puedo salir mucho. Muy bien. ¿Los síntomas entonces que notas? ¿Cuáles son a nivel corporal? ¿Qué sintomatología notas? Yo, bueno, a mí regularmente todos los días siento como que algo en el pecho. Aquí en la garganta como si tuviera aire o la tuviera seca. Que eso siento que me cuesta respirar. Y en el pecho me siento palpitaciones, a veces puntada, a veces se me entume todo el cuerpo, el brazo. ¿Y qué más le podría decir? A veces siempre amanezco con dolor de cabeza y ganas de vomitar. Y así me pasa todos los días. Calambres. A veces siento que me pasa como corriente en la cara. Y sí, todo eso. Y de hecho voy casi todos los días al médico para asegurarme que estoy bien. Pero siempre me dicen que no tengo nada, que no tengo nada. Pero yo trato de estar tranquila, pero llega un momento que estás bien y vuelves a lo mismo. Que te empiezan cosas en el corazón o sientes que te va a dar un infarto y ahí te vas a quedar. Y así me pasa todos los días. Todos los días es la falta de aire, la falta de aire y la falta de aire. Así me pasa. ¿Eso te sucedía antes también? Bueno, al principio que me comenzó la ansiedad porque es la primera vez que estoy pasando esto, pues no. No me pasaba nada de eso. ¡Ay! Pues se me cayó mi celular. Vale. Ahí, ahí. Perfecto. Te sigo viendo, sí. Y así empecé. Y fue el día que amanecí con el dolor del pecho. Yo pensé que me iba a morir o que me habían contagiado de esas cosas del coronavirus. Y por eso me empezó la ansiedad. A nivel de pensamientos, ¿tienes alguna preocupación en concreto? Porque puedas tener algún tipo de enfermedad o... Sí. ¿Qué es lo que piensas exactamente? Bueno, después de que me dijeran que no tenía coronavirus, entonces sí. Yo siento que tengo algún problema en el corazón que por eso me da palpitaciones o que me va a faltar o se me va a cerrar la garganta y ahí me voy a quedar. O sea, ¿tienes miedo entonces a asfixiarte? Entiendo, ¿no? Sí. ¿Notas también dificultad para tragar? Porque estás hablando de la garganta. A veces me cuesta como que... Me duele. A veces como que te duele la mandíbula y estás ahí masticas y sientes que ya no puedes tragar. O sea, ya no puedes comer. Y me da miedo a veces para hablar y dije, ¿y si quiero hablar y ya no tengo voz? Y así se me meten miles de ideas en la cabeza. Muy bien. Y eso decías que te sucede todos los días. ¿Hay algún día que estés mejor que otro? Sí, a veces sí. Ahorita no siento ya mucho la garganta. Dos días estuve así con la garganta. Ahorita ya no la siento tan incómoda. A veces me siento bien, bien y a veces me siento mal, definitivamente mal. Y los días que estás mejor y peor, ¿con qué tiene que ver que estés mejor o peor? Es que, bueno, a veces me siento bien porque... Bueno, es que lo que pasa es que yo tenía novio, pero me descontrolaba mucho sus celos. Y entonces, por eso, los días que yo estuve mal fue porque como era puro pelear, puro pelear, puro pelear, por eso yo me descontrolé. Y ya ahorita pues me he sentido un poquito mejor. No del 100%, pero sí un poquito mejor. O sea, cuando en tu entorno no hay como elementos que te generen ansiedad o estrés, te relajas, ¿no? Me relajo, sí. Vale, muy bien. Pero ahí tengo los problemas y pues me vuelve a descontrolar. ¿Y tienes la sensación de que esa ansiedad que sientes es superior a la que pueda sentir otra gente de tu entorno? ¿Tus amigos, tus amigas? Pues, bueno, no. Bueno, nada sabría decirle. Quiero decir, ¿la gente que te rodea tiene el mismo nivel de ansiedad que tú? ¿O les notas que se preocupan menos a lo mejor o que no tienen esos síntomas que tú tienes? Pues yo siento que se preocupan más. De hecho, estoy en un grupo que se llama Vivir Sin Ansiedad. Hay una muchacha de 16 años que me van a desear todos los días porque dice que tiene cinco meses así y que siente que ya se va a morir o que ya se le va a cerrar la garganta, que ya no va a respirar. Y pues yo cuando estoy tranquila le digo, tranquilízate que no te va a pasar nada. Yo he visto que de ansiedad nadie se muere. Y siento que sí se la toma mucho mayor preocupación que yo. O sea, sí hay gente que está más preocupada que yo. Y los días que te encuentras mejor, ¿cuál crees que es la razón de que te encuentres bien, que te encuentres mejor o que te encuentres sin ansiedad? Pues la razón a veces pues siento que porque no tengo muchas peleas o porque a veces estoy con mi mamá, empiezo a convivir con mi mamá y pues eso es lo que me tranquiliza, me genera digamos una paz de está bien, no está pasando nada y así. Y así me pasa. ¿Se lo has dicho a tus padres que te notas así? Sí, sí se lo he dicho. ¿Y qué te han dicho ellos? Pues mi mamá la verdad se preocupa mucho. A veces ya llega el momento en que la preocupo demasiado y mi mamá está enferma, tiene diabetes y la enfermo ya que ella se pone a llorar porque a veces me llega, me entra el pánico, me entra en pánico que yo no puedo respirar, ¿a qué me voy a quedar? Ya me ha comprado un montón de, digamos, de té, gotas, pastillas y todo. Pero en sí no quiere meterme tantas pastillas porque dice que eso me va a oler adicta a la pastilla, a la pastilla. O sea, saber que nada más me voy a poder controlar con la pastilla. Muy bien. Y así, mi papá pues no se preocupa así, digamos así, solo me dice que estoy loca, que estoy loca, que estoy loca, que estoy loca. Sí, solamente me dicen. ¿En tu familia hay problemas de ansiedad en tu entorno también, en tu entorno familiar? No, solamente yo. Sí, yo una de las. Ok. Háblame de alguno de los días en donde hayas tenido ansiedad para ver exactamente qué es lo que sucedió desde que empiezan los síntomas. Una situación que tú recuerdes que se te venga ahora a la cabeza y decir, vale, pues este día pasó esto. Háblame de ese día en donde hayas tenido un nivel de ansiedad elevado para saber qué sucedió exactamente ese día. Pues creo que fue hace unos días, tiene como cuatro días, creo. Estaba yo acostada, me acuerdo, y este, y estaba yo en el Facebook, pero estaba viendo noticias, y luego vi que es un video que mucha gente que muere, y eso me empezó a descontrolar, y sentí, pero creo que fue una noche. Me sentí desmayar, simplemente desmayar, y que ya no podía respirar, y que ahí me iba a morir, y ya de que ya no voy a respirar, que me voy a quedar, y me descontrolé, horrible, yo quería salir de mi casa, o sea, para sentirme bien. Yo sentía que no podía ni mover las piernas, que no podía ni mover las piernas, que se me entumió todo el cuerpo, y que se me había cerrado la garganta, y fue horrible, porque pensé, dije, Dios mío, ya me voy a morir aquí. Y empezó mi corazón a acelerarse horrible, y este, y eso fue lo que me pasó, y desde ahí me quedé con un poquito ya de miedo, y mi mamá, este, casi me trajo alcohol, me hicieron té para que yo me pudiera controlar, porque no me podía yo controlar, porque dije, no, aquí me voy a quedar, no me puedo mover, no me puedo mover. Y todo eso me lo provocó la ansiedad, porque como veo noticias, a veces, este, eso me la, me la provocó. Muy bien. Y esa fue la tanpa en mí que tuve. En esas situaciones, ¿qué es lo que piensas en cuanto a qué es lo peor que crees que te podría pasar cuando te sucede eso? Que me va a dar un infarto y que me voy a morir ahí. O sea, tienes miedo a morir, ¿no? Cuando aparecen esos síntomas, la preocupación que tienes es a morir, ¿verdad? Es a morir, sí. Vale. Pero cuando te distraes en esas situaciones, ¿los síntomas bajan? Sí, cuando estoy muy distraída ya se me olvida lo de la garganta, el pecho, el brazo, porque a veces se me entume y me duele. Y se me olvida, cuando soy súper distraída se me olvida. Ok, pero si fuera un infarto realmente no bajaría la sensación, ¿no? La sensación seguiría yendo cada vez más fuerte. Sí, eso, sí. Entonces eso te hace pensar que realmente es ansiedad, quizás, lo que sientes, ¿no? Sí. Y a pesar de saber que es ansiedad, si por ejemplo esta noche o mañana sigues notando presión en el pecho o palpitaciones, te aparece de nuevo el pensamiento de me voy a tener un infarto, un ataque al corazón o algo así. Sí, sí. ¿Y qué es lo que te dices para relajarte? ¿Qué es lo que te dices para...? Pues ya, me digo que no tengo nada, que estoy sana, que no me va a pasar nada, que aquí me voy a quedar. Permítame, dile a mi mamá que ahorita voy, que estoy en un vídeo. Dile que ahorita voy. Ya me pongo de que no me va a pasar nada, tranquila. Hay gente que igual lo está sufriendo y no te va a pasar nada, no te vas a morir. Perfecto, muy bien. Estupendo. Muy bien, pues Diana, no te quitamos entonces más tiempo, que veo ahí que también tienes, estás ocupada. Te agradezco muchísimo... Sí, sí, sobrinos, ajá. Sí, pues te decía, te agradezco muchísimo que hayas tomado la iniciativa para compartir este testimonio con todos. Nos va a ayudar a conocer, pues, cuáles son los síntomas que se tienen de ansiedad, cuáles son los miedos que se tienen, ¿no? Que has compartido con nosotros y muchísimas gracias por hacerlo. Que tengas muy buen día. Igualmente, gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós.